El que tenga ojos y el que tenga oídos, la gente sincera. Yo no le pido a la oligarquía que tenga ojos para que nos vea, porque nosotros somos invisibles para ello. No le pido a la oligarquía ni al imperialismo que tenga oídos para oírnos. Pero sí le pido a nuestros compatriotas venezolanos y venezolanas que cerremos filas para que la Asamblea Nacional Constituyente sea el espacio del diálogo nacional de todos los venezolanos, de todas las venezolanas de bien, de la gente honesta, de la gente que quiere paz, de la gente sincera. Yo estoy convencido que un Julio Borges, que un Ramos Aluc, no las tienen bien puestas para sentarse a hablar. Son unos cobardes, lo sé.